Y empezamos con algo que tiene inquietos a muchos, y es que el parque Sligo Creek es conocido por ser una zona tranquila, al menos, este era el caso hasta el día de ayer, donde se reportó un asalto sexual. En el concurrido parque Sligo Creek, a una mujer le tocaron las nalgas, es por eso que esta deportista quiere comprarse un gas paralizador. No me causa felicidad saber esto, viví en Egipto, allá esto ocurre con frecuencia, me da pena saber qué está pasando aquí. Aunque a Nadine le sorprende lo ocurrido, a la policía no, y es que en la primavera y el verano es donde ocurren más de estos ataques, muchos salen a correr por zonas solitarias. Recomendamos a la gente a que tenga un celular a la mano, aquí hay muchas áreas solitarias, si va a venir, díganle a alguien por dónde va a correr y nunca utilice la misma ruta, cámbiela. El asalto sexual ocurrió el lunes a las 7 y 10 de la mañana a plena luz del día. La víctima estaba corriendo, cuando se acercó al área de Piney Branch notó que un hombre estaba parado a un lado, cuando dio la vuelta, él le tocó los glúteos, ella corrió y él también. La policía de los parques de Maryland no tiene pistas del sospechoso, lo único que tiene es una vaga descripción, es decir, que el individuo es de raza afroamericana, de contextura gruesa y que llevaba puesto una sudadera con capucha color azul. La noticia ya ha obligado a que algunos tomen precaución. Es muy probable que ahora camine menos y que lo haga en zonas más transitadas, indicó. La policía cree que el sospechoso vive o trabaja en el área de Silver Spring cerca a Piney Branch. Ojalá y lo encuentren pronto.